Dejó fuera del refechaje a Paolo Guerrero y ahora el karma persigue a Ricardo Gareca. No solo se quedó sin clasificar a su segundo mundial consecutivo, sino que también sin trabajo, pues ninguna de las ofertas que tuvo se concretaron hasta el momento. Es cierto que al Tigre le llovieron propuestas por su excelente ciclo en la bicolor. Esos 7 años le valieron para despertar el interés de selecciones y clubes en el continente. Sin embargo, por distintas razones sigue sin definir su futuro. Tras terminar su contrato con la Federación Peruana, le tocaron la puerta a grandes instituciones como Boca Juniors, River Plate, Independiente, Santos, Peñarol, Nacional de Montevideo y Atlético Nacional de Medellín. Pero ninguna dio el último paso para ficharlo. Su nombre también sonó con fuerza para dirigir a los combinados patrios de Colombia, Chile, México, Uruguay y Ecuador, y sigue desempleado. La mala racha empezó precisamente con su decisión de dejar fuera de la repesca al depredador. De ahí se encadenaron una serie de sucesos poco felices. A la eliminación se le agregó la negativa de Agustín Lozano de mejorarle el salario, de 3,7 millones de dólares, y patió el tablero. Sus pretensiones económicas son prohibitivas para la realidad sudamericana, y así se le fueron cerrando las puertas. En el vecino país del norte señalan que la directiva de Francisco Egas dio por concluidas las negociaciones con el bonaerense, al no estar dispuesto a cobrar menos de 5 millones en moneda americana, tal como informó el diario Olé de Quito. El que ahora asoma como principal candidato es otro conocido del fútbol peruano, Sebastián Becasese. El ex asistente de Jorge Sampaoli durante su etapa en Sporting Cristal no solo es más accesible en todo sentido, sino que está dispuesto a ponerse a trabajar ya mismo. Mientras la realidad golpea en el rostro al estratega, en su ciudad natal el que celebra es el depredador. Quien fuese su capitán y engreído en la blanquirroja por fin consiguió equipo. Llegó a Racing Club por una temporada y su arribo al cilindro dejó en evidencia el distanciamiento que tiene con el flaco. Al ser consultado por las buenas referencias que dio su ex entrenador en la selección para recibir el visto bueno en Avellaneda, el atacante prefirió tomar distancia. No, 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 no. La verdad es que lo poco que hablé con Rubén Capri y Fernando Gago fueron temas futbolísticos. Manifestó. Según se comenta dentro de su círculo íntimo, el artillero de 39 años sigue sin perdonar a Careca por preferir a Alex Valera y Santiago Ormeño como variantes de Jean-Luc Calapadula ante Australia. Considera que en una pierna era mejor y pudo incluso ayudar anímicamente a sus compañeros con su sola presencia. Fue el periodista Carlos Alberto Navarro quien aseguró que entre ambos el cortocircuito continúa. Desde hace mucho rato entre Paolo y Gareca no hay comunicación. Así como quedó una cicatriz en la operación de Guerrero, así también quedó entre ambos. Indicó. El goleador desea desmarcarse definitivamente del Tigre, no quiere que lo relacionen más con él. Sobre todo ahora que necesita volver a su mejor nivel en un campeonato tan exigente como el argentino, para él los años felices que se tradujeron en la clasificación y participación en Rusia 2018. El segundo, tercer y cuarto lugar en la Copa América son parte de un pasado que lo marcó, porque fue un ciclo que no terminó en buenos términos. La que no tiene ningún reparo en hacer pública su nula relación con el técnico es su madre, Petronila González. Acostumbrada a no guardarse nada, no se puede quemar el pan a la puerta del horno, en la vida no se puede, ya estábamos, ya lo teníamos. Paolo tuvo impotencia en ese momento que no lo llamaron, hubo injusticia con él. No quiero hablar de eso, pero injusticia sí hubo. Un chico que se sacó la mugre para volver, se quejó Doña Petra. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que hizo bien Ricardo Gareca al no convocar a Paolo Guerrero para el repechaje contra Australia? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.